El amor también explota como una piñata, hace pum, hace pum Y ahí empiezan a caer un montón de cosas Mupasa, otra vez Mupasa, 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 mupasa No entiendo como no lo sentís ¿Qué? Ahí boluda tenés como un valle en el medio de la, de, de, como una empanada de, de, de concha Boluda mirá lo que es eso, ¿cómo vas a salir así? ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! El aire es libre Capital de Alemania Eh... Prisa ¿Eh? ¿Te pepe? ¿Más que no te peque? No, 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 no ¡Te pepe! ¡Ah! ¡Te pepe! Soy Guy, igual que él, y que toda la vida tuve vértigo en la cola ¿Cuál es su nombre? Roberto Dígalo en tono militar Roberto No entiendo como no lo sentís ¿Qué? Ahí boludo, tenés como un valle en el medio de la... Como una empanada de concha, boludo ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a salir así? ¿Aló? Hola, bebé Chame, chame Morreta de la, morreta de la, morreta de la Ay, Adela, yo te doy mi mortadela ¿Dónde está ese maldito? Y la perra que lo acompaña, ¿dónde está?